Mi juguete es un perro hecho con calcetines. Yo lo primero que he hecho es coger dos calcetines del mismo par. Primero hace el cuerpo y la forma de los pies. Luego coge el otro calcetín y hace los brazos y la cabeza. Luego en la cabeza coge y pone dos botones. Luego en la oreja dentro le pone como tela. Luego le coge por aquí para que quede bien y luego la nariz. Luego hace los brazos, lo une al cuerpo y con un trocito que te quede hace la cola. Y este es el resultado.